Bueno, realmente todos los meses nosotros ya estamos definitivamente agotados de que todos los meses tenemos que estar peleando por un derecho que ya está adquirido. Son muchas las denuncias que tenemos de parte del INAH. Están exigiendo ellos de que firmemos un 70% a los trabajadores para lo que es las prestaciones. El artículo 2 del Código del Trabajo prohíbe totalmente, al igual que el número 3, y de ninguna manera nosotros vamos a ceder a lo que es el 70% de los trabajadores. Están burlándose prácticamente de los jubilados. Alrededor de 75 jubilados ya firmaron lo que es la aceptación del 70%, argumentando de que iba a entrar un decreto de ley, en el cual ya entró un decreto de ley, pero de ninguna manera dice ese decreto de ley que vamos a ser pagados con un 70%, sino un 100% de las prestaciones. Ahora bien, ¿cuántos son los afectados aquí? Bueno, aquí a nivel nacional somos casi mil empleados afectados de estas acciones que estamos haciendo y realmente hacemos un llamado al sindicato que realmente se ponga más firme en este tipo de acciones. No es posible que nosotros podamos estar doblegados. Ya el gremio sindical realmente está dejando mucho que desear. Nosotros como trabajadores que no somos afiliados al sindicato estamos en toda la disposición de hacer cualquier tipo de acción que tenga que ver con una presión para que pueda ser efectivo el pago, pero no comprendemos por qué el sindicato nos está limitando a tomar acciones. Realmente ya las asambleas informativas, eso realmente no tiene pegue, eso realmente no da ninguna presión y exigimos a nuestras autoridades, a nuestros representantes, como es el gremio, el sindicato, que realmente al Citraína se ponga los pantalones y realmente defienda los derechos de los trabajadores.